Un operativo de la PDI permitió detener a un trío de traficantes que operaban en el sector céntrico de Iquique. La diligencia se realizó en la madrugada del miércoles, luego de un trabajo de seguimiento de un mes. Tres personas, tres personas mayores de edad, un hombre y una mujer, y un tercer hombre que ayudaba en la comercialización de esta droga. En el interior del domicilio se encontró aproximadamente 300 gramos de droga, dosificada en 45 bolsas de helados, más 26 envoltorios de papel de cuaderno. Fueron decomisados celulares, computadores, instrumentos dentales y 70.000 pesos en dinero efectivo, llamando la atención la presencia de monedas de 10 pesos que son entregadas por cuidadores de auto. Una acción que evidencia cómo los traficantes van cambiando de barrio para negociar sus productos. Tienen ciertos sectores de venta y al ser detectados tratan de ir manejando otros lugares para poder vender en forma tranquila la droga. Es así. Ellos ven las formas de poder desviar la atención de las policías, por decirlo así. Desde el sector intervenido, en las calles Orellas, Munática y Barrozarana, los vecinos reconocen que han aumentado las acciones delictivas durante las noches. Es un barrio residencial de gente muy antigua, con colegios, lo que hace que la situación sea muy peligrosa para la gente que vive acá y para los alumnos que están todos los días yendo y viniendo. Tanto a mi academia como al colegio de la Academia de Trapacá, al Pablo Jara que más, etc. Es muy riesgoso. Tiempo atrás a mí me cortaron los candados del negocio, me robaron. Ahora, antes de ayer, me volvieron a intentar derrobar el negocio. Tuve que reforzar las chapas, tuve que reforzar los candados, protegerlo un poco. Aquí la delincuencia anda todas las noches, después de las 11 de la noche, empieza a cambiar acá el giro residencial, sobre todo cuando a veces se corta la luz. Por lo que tenemos entendido, la noche a los pasajeros les complica moverse por estos lugares, porque, bueno, justamente como usted me comenta, creo que hay movimientos de delincuencia, de repente robos a autos y prefieren evitar y moverse en radio de taxi solamente. Pero durante el día pueden salir y no tienen ningún problema. Sostienen que la droga y la delincuencia y la alta presencia de indigentes y consumidores afectan la tranquilidad del barrio, que tradicionalmente ha sido residencial. Por lo menos nosotros andamos en el día acá, y en la noche yo he escuchado así que es malo, pero en el día por lo menos no, tranquilo. En resumidas cuentas, el barrio es trupe tranquilo. Si hay dos vecinos, hay gente de afuera que viene. Y si hay cuestiones que se roban, cuestiones de vehículos, hay gente de afuera. No es del mismo sector. En cuanto a lo policial, fueron formalizados por tráfico de drogas Jessica Tello, de 37 años, su pareja Marcelo Bruna, de 43, y un colaborador identificado como Juan Araya, de 31 años. Todos ciudadanos chilenos.